Laura, una mujer de treinta años, equilibraba con destreza su papel de ama de casa y su trabajo como oficinista. Estaba casada con Alejandro, su esposo de la misma edad, y a pesar de los altibajos en su relación, habían logrado celebrar su segundo aniversario de matrimonio. Laura sentía un cierto orgullo en cómo manejaba las dificultades de su vida. Mientras se encontraba en medio de un viaje de negocios por toda Europa, participaba en una reunión de vital importancia cuando, de repente, su teléfono móvil comenzó a vibrar. A pesar de tenerlo en modo silencio, las llamadas persistentes la hicieron temer que algo urgente hubiera ocurrido. Laura inclinó su cabeza hacia abajo, mirando furtivamente el teléfono que reposaba en su regazo. Vio varias llamadas perdidas de Carmen, su suegra. La confusión la embargó mientras se preguntaba qué podría haber sucedido para que Carmen la llamara durante esa crucial reunión. El corazón de Laura latía con inquietud. No estaba acostumbrada a que Carmen la llamara con tanta insistencia, especialmente en un momento tan inoportuno. Sus pensamientos se volvieron turbios mientras consideraba devolver la llamada. Antes de que pudiera decidir, el teléfono volvió a vibrar, anunciando otra llamada entrante. Esta vez, el nombre de Carmen se iluminó en la pantalla y Laura respondió con una mezcla de sorpresa y aprensión. Laura apretó el botón para contestar la llamada de Carmen. «Hola», dijo con voz tensa, esperando una explicación para las llamadas insistentes en medio de su reunión de trabajo. «Cariño, por fin contestas», exclamó Carmen con un tono de alivio. «Necesito hablar contigo de algo importante». Laura se sintió intrigada y preocupada al mismo tiempo. «Estoy en una reunión, mamá». «¿Puede esperar hasta que termine?» «Lo siento, hija, pero no puedo». «Es urgente». «Te necesito en casa lo antes posible», respondió Carmen, su voz llevando un matiz de urgencia. Las palabras de Carmen dejaron a Laura desconcertada. No entendía por qué su suegra estaba tan desesperada por verla en ese momento. «¿Pasa algo malo, mamá? ¿Está Alejandro bien?» Carmen hizo una pausa antes de responder y su voz tembló ligeramente. «No es nada grave, pero necesito hablar contigo en persona. Por favor, ven a casa lo antes posible». Laura asintió, a pesar de estar en medio de una importante reunión. «Está bien, mamá. Terminaré esto lo más rápido que pueda y estaré en camino». Carmen suspiró de alivio. «Gracias, Laura. Te esperaré en casa. Por favor, date prisa». Laura colgó la llamada, sintiendo una mezcla de intriga y preocupación. No podía evitar preguntarse qué había sucedido para que Carmen estuviera tan ansiosa por verla. Mientras intentaba concentrarse en la reunión, su mente estaba llena de preguntas y especulaciones sobre lo que le esperaba al llegar a casa. Laura luchó por mantener su concentración durante el resto de la reunión. La urgencia en la voz de su suegra la había dejado intranquila y ansiosa por llegar a casa lo antes posible. A medida que la reunión avanzaba, su mente divagaba, intentando descifrar el motivo detrás de la llamada de Carmen. Finalmente, la reunión concluyó y Laura se apresuró a empacar sus cosas. Se disculpó con sus colegas y jefe por tener que partir de manera repentina y explicó que había surgido una situación familiar urgente. Sin perder más tiempo, se dirigió hacia su coche y se encaminó hacia su hogar. El trayecto a casa se sintió eterno, con su mente dando vueltas en círculos tratando de imaginar qué podría estar pasando. A medida que se acercaba a su hogar, una mezcla de ansiedad y anticipación la invadió. Estacionó su coche frente a la casa y rápidamente entró, encontrando a Carmen esperándola en la sala de estar. Al ver a su suegra, Laura pudo percibir la tensión en el ambiente. —Carmen, ¿qué está pasando? —Estoy muy preocupada. —¿Está todo bien? Carmen la miró con seriedad antes de hablar. —Laura, necesito que te sientes. —Hay algo que necesito decirte, y es importante que lo sepas. —Laura se sentó en el sofá, su corazón latiendo con fuerza. —Dime, Carmen. —¿Qué está sucediendo? Carmen tomó un respiro profundo antes de hablar con voz suave pero firme. —He descubierto algo que creo que debes saber sobre Alejandro. —Algo que ha estado ocurriendo a tus espaldas. Las palabras de Carmen dejaron a Laura en estado de shock. No podía ni imaginar lo que su suegra estaba a punto de revelarle, pero sabía que su mundo estaba a punto de cambiar de una manera que nunca habría anticipado. Laura miró a su suegra con una mezcla de ansiedad y sorpresa. —¿Qué quieres decir con qué has descubierto algo sobre Alejandro? —¿Qué está pasando, Carmen? Carmen exhaló lentamente antes de hablar. —He estado observando a Alejandro de cerca, y he descubierto que ha estado ocultando algo importante de ti. No quería decirte nada hasta estar segura, pero creo que es hora de que sepas la verdad. El corazón de Laura latía con fuerza mientras absorbía las palabras de Carmen. No podía creer lo que estaba escuchando. Carmen, ¿a qué te refieres? ¿Qué ha estado ocultando Alejandro? Carmen fijó la mirada en Laura con seriedad. He descubierto que Alejandro ha estado teniendo un comportamiento inapropiado, Laura. Ha estado viendo a otra mujer a tus espaldas. Las palabras de Carmen golpearon a Laura como un puñetazo en el estómago. Sus ojos se llenaron de lágrimas y sintió una mezcla de dolor y rabia. —No puedo creerlo —murmuró en voz baja. —¿Cómo es posible? ¿Por cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto? Carmen suspiró, expresando su pesar. —No tengo todos los detalles, pero he visto suficientes pruebas para estar segura de que hay algo más. No quiero que continúes viviendo en la oscuridad, Laura. Creo que tienes derecho a saber la verdad. Laura se sentía abrumada por las emociones. Se preguntaba cómo había llegado a esta situación, cómo había estado tan ciega ante las acciones de su esposo. —Gracias por decírmelo, Carmen. Es doloroso, pero necesito saberlo. Carmen puso una mano reconfortante sobre el hombro de Laura. —Estoy aquí para apoyarte, Laura. No mereces ser engañada de esta manera. Toma tiempo para procesarlo, pero recuerda que mereces la verdad y la felicidad. Laura asintió, sintiendo un torbellino de emociones dentro de ella. Se preguntaba cómo afrontaría esta revelación y cómo afectaría su matrimonio y su vida. Pero una cosa estaba clara. Su mundo había cambiado para siempre y ahora debía encontrar la fuerza para enfrentar la verdad. Laura se encontraba en una vorágine de emociones mientras absorbía la impactante revelación de su suegra. Sentía una mezcla de dolor, enojo, traición y confusión. No podía entender cómo Alejandro había sido capaz de ocultarle algo tan importante y engañarla de esa manera. Carmen la miró con compasión. —Sé que esto es abrumador, Laura. Pero es importante que enfrentes la situación y tomes decisiones basadas en lo que es mejor para ti. Laura asintió, su mente corriendo a mil por hora. —Necesito hablar con Alejandro —dijo con voz firme. Quiero saber su versión de los hechos y entender por qué hizo esto. Carmen la apoyó. —Eso es valiente, Laura. Tienes derecho a obtener respuestas y claridad. Pero recuerda, lo más importante es tu bienestar. Mientras Laura contemplaba cómo abordar la conversación con Alejandro, su mente también se llenó de preocupaciones sobre el futuro. ¿Podría perdonar esta traición? ¿Era posible reconstruir la confianza que había sido tan gravemente dañada? Los días siguientes fueron difíciles para Laura. Mientras lidiaba con sus emociones y se enfrentaba a una conversación crucial con su esposo, también comenzó a pensar en su propia felicidad y bienestar. Se preguntaba si merecía más que ser engañada y si debía considerar un camino diferente para su vida. Laura decidió que era hora de enfrentar la verdad y hablar con Alejandro sobre lo que había descubierto. Aunque la idea de confrontarlo la llenaba de ansiedad, sabía que era necesario para poder tomar decisiones informadas sobre su futuro. Una noche, después de la cena, Laura reunió el valor para abordar el tema. Se sentaron en el sofá y ella tomó una respiración profunda antes de hablar. Alejandro, necesitamos hablar, dijo con voz temblorosa. Alejandro notó la seriedad en su tono y asintió. Está bien, Laura. ¿Qué pasa? Laura cerró los ojos un momento antes de continuar. He descubierto algo, Alejandro. Algo que me ha dejado devastada. Miró fijamente a los ojos de su esposo, buscando señales de remordimiento. Alejandro parecía confundido. No entiendo de qué estás hablando, Laura. ¿Qué ha pasado? Las palabras de su esposo la afectaron profundamente. Ella decidió ser directa. He descubierto que has estado viendo a otra mujer, Alejandro. Tu madre me lo ha dicho. La expresión en el rostro de Alejandro cambió de confusión a sorpresa y finalmente a una mezcla de vergüenza y culpa. Laura, lo siento. No sé qué decir. No pensé que lo descubrirías. Laura luchó por mantener la calma mientras enfrentaba la traición de su esposo. ¿Por cuánto tiempo ha estado pasando esto, Alejandro? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Alejandro suspiró profundamente. Fue un error, Laura. Una mala decisión que tomé en un momento de debilidad. Me arrepiento profundamente. Laura luchaba por contener las lágrimas. Necesitamos hablar sobre esto, Alejandro. Necesito saber la verdad y entender cómo pudiste traicionarme de esta manera. La conversación que siguió fue dolorosa y emotiva. Laura insistió en obtener respuestas y explicaciones de Alejandro, mientras él se esforzaba por disculparse y admitir su error. A medida que la noche avanzaba, Laura se dio cuenta de que las decisiones que tomara tendrían un profundo impacto en su vida y en su matrimonio. La conversación con Alejandro dejó a Laura con un torbellino de emociones. Se retiró a su habitación esa noche, sintiéndose abrumada por el peso de lo que acababa de descubrir. Se preguntaba si alguna vez podría perdonar a Alejandro por su traición y si su matrimonio podría sobrevivir a esta crisis. Durante los días siguientes, Laura se tomó un tiempo para reflexionar sobre su relación y su vida. Habló con amigos cercanos y buscó orientación en libros y en línea para comprender mejor cómo manejar la situación. Se dio cuenta de que tenía opciones y que su felicidad era importante. Una tarde, mientras estaba sentada en su jardín, Alejandro se acercó a ella. «Laura, necesito que sepas cuánto lamento lo que hice. No puedo creer que haya llegado a este punto». Laura lo miró, sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y frustración. «Alejandro, sé que te arrepientes». «Pero esto no es algo que pueda superarse de la noche a la mañana. Me has herido profundamente». Alejandro asintió, su expresión reflejaba la gravedad de la situación. «Lo sé, Laura. No espero que olvides lo que hice. Solo quiero la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar y que puedo reconstruir tu confianza». Laura suspiró, sintiéndose dividida entre el amor que todavía sentía por Alejandro y la necesidad de protegerse a sí misma. «No sé qué pasará, Alejandro. Necesito tiempo para pensar y procesar todo esto. No puedo tomar una decisión apresurada». Alejandro asintió nuevamente. «Entiendo, Laura. Tómate el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para enmendar mi error y recuperar tu confianza». Laura asintió, agradeciendo sus palabras. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también sabía que era importante tomar decisiones basadas en lo que era mejor para ella y su bienestar. Los días se convirtieron en semanas, y Laura continuó su proceso de reflexión y toma de decisiones. Mantuvo una distancia emocional de Alejandro mientras exploraba sus propios sentimientos y evaluaba si podía perdonar y reconstruir la confianza. Durante ese tiempo, Laura buscó el apoyo de amigos, terapeutas y consejeros matrimoniales. Habló abiertamente sobre su situación y recibió consejos valiosos para manejar la traición y la reconstrucción de su relación. A medida que se abría a diferentes perspectivas, Laura comenzó a comprender que perdonar no significaba olvidar, sino más bien liberarse del peso del resentimiento. Finalmente, Laura decidió darle a su matrimonio una oportunidad más. Se acercó a Alejandro y le expresó sus sentimientos. «Alejandro, quiero intentar superar esto y reconstruir nuestra relación. Pero va a requerir un compromiso genuino de tu parte». Alejandro la miró con gratitud y determinación. «Laura, estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrarte que puedo cambiar y que mereces mi respeto y fidelidad». Juntos, Laura y Alejandro comenzaron un largo y difícil viaje hacia la sanación. Participaron en terapia de pareja y aprendieron a comunicarse de manera más abierta y sincera. Laura compartió sus miedos y dudas, y Alejandro hizo un esfuerzo consciente para ser más transparente y demostrar su compromiso. Con el tiempo, la relación comenzó a mejorar. Aunque había cicatrices y desafíos en el camino, Laura comenzó a ver un cambio genuino en Alejandro y su actitud. A medida que trabajaban juntos para reconstruir la confianza, Laura comenzó a considerar la posibilidad de perdonar y seguir adelante. Laura y Alejandro continuaron su proceso de sanación y reconstrucción de la confianza. A medida que avanzaban, Laura notó que Alejandro estaba haciendo un esfuerzo sincero por cambiar. Se esforzaba por ser más atento, comunicativo y honesto en su relación. En su camino hacia el cambio, Alejandro también buscó apoyo individual para abordar sus propias luchas personales. A medida que exploraba sus motivaciones y comportamientos pasados, se dio cuenta de la profundidad de su error y estaba comprometido a no repetirlo. Con el tiempo, Laura comenzó a ver un cambio genuino en Alejandro. Las pequeñas acciones y gestos de amor y cuidado fueron sumando, ayudando a restaurar su confianza y su esperanza en el futuro de su matrimonio. Aunque sabía que habría altibajos, Laura estaba dispuesta a darle a su relación otra oportunidad. A medida que avanzaban, ambos aprendieron a apreciar la importancia de la comunicación abierta y la honestidad. Laura también reconoció la necesidad de establecer límites y cuidarse a sí misma en la relación, en lugar de sacrificarse en exceso por el bienestar de Alejandro. Después de meses de trabajo arduo y compromiso, Laura y Alejandro comenzaron a ver los frutos de sus esfuerzos. Su relación estaba en un lugar más saludable y ambos se sentían más cerca el uno del otro que nunca. Aunque habían pasado por momentos difíciles, también habían demostrado su capacidad para superar obstáculos juntos. Un día, mientras paseaban por el parque, Alejandro tomó la mano de Laura y la miró con cariño. Laura, sé que no puedo borrar lo que hice en el pasado, pero quiero que sepas cuánto lo lamento. He trabajado duro para cambiar y para ser la persona que mereces. Laura sonrió, sintiendo un cálido nudo en su corazón. Alejandro, sé que has estado haciendo un esfuerzo real por cambiar y mejorar. Y aprecio eso. Aunque no olvidaré lo que pasó, estoy dispuesta a seguir adelante y a construir un nuevo comienzo juntos. Alejandro asintió, sus ojos reflejaban gratitud y determinación. Prometo que nunca te decepcionaré de nuevo, Laura. Quiero que nuestra relación sea más fuerte y más sólida que nunca. Su relación había pasado por una prueba difícil, pero habían demostrado que el amor, el compromiso y el cambio eran posibles. Mientras seguían su camino, Laura y Alejandro se dieron cuenta de que su historia estaba lejos de terminar y que cada capítulo nuevo les brindaba la oportunidad de escribir un futuro lleno de esperanza y felicidad. A medida que Laura y Alejandro continuaban reconstruyendo su relación, se enfrentaban a nuevos desafíos y oportunidades. Habían aprendido valiosas lecciones de su experiencia pasada y estaban comprometidos a mantener la comunicación abierta y el respeto mutuo en el centro de su relación. Sin embargo, la vida siempre presenta pruebas inesperadas. Laura enfrentó dificultades en su trabajo, mientras que Alejandro lidiaba con cuestiones personales que habían estado enterradas durante mucho tiempo. A pesar de estos desafíos, trabajaron juntos para apoyarse mutuamente y mantener su conexión intacta. Un día, mientras estaban sentados en su jardín, Alejandro tomó la mano de Laura y la miró con seriedad. Laura, quiero que sepas que te amo más que nunca. Aprecio la oportunidad que me has dado para enmendar mis errores y ser una mejor persona. Laura sonrió, sintiéndose agradecida por el crecimiento que habían experimentado juntos. Alejandro, también te amo. Hemos recorrido un largo camino y hemos superado muchas dificultades. Pero estoy orgullosa de la forma en que hemos crecido como individuos y como pareja. A medida que continuaban enfrentando la vida juntos, Laura y Alejandro sabían que mantener su relación fuerte requeriría un esfuerzo constante. Habían aprendido a valorar la importancia de la confianza, la honestidad y la comunicación, y estaban comprometidos a seguir construyendo sobre esas bases. Juntos, Laura y Alejandro seguían escribiendo su historia, sabiendo que cada capítulo nuevo les brindaba la oportunidad de crecer, aprender y amar más profundamente. Aunque no sabían que les depararía el futuro, estaban decididos a enfrentarlo juntos y a hacer que su amor perdurara a través de todas las pruebas y alegrías que la vida tenía reservadas para ellos. Un día, mientras caminaban por la playa, Alejandro tomó la mano de Laura y la miró con ternura. Laura, a veces miro atrás y no puedo creer cuánto hemos superado juntos. Eres mi fuerza y mi inspiración. Laura sonrió, sintiéndose conmovida por sus palabras. Y tú eres mi apoyo y mi compañero en todo, Alejandro. Juntos hemos demostrado que el amor puede superar cualquier desafío. A medida que enfrentaban la vida juntos, Laura y Alejandro se dieron cuenta de que su relación estaba llena de aprendizaje constante. Habían aprendido a perdonar, a comunicarse de manera efectiva y a priorizar su felicidad individual y conjunta. A medida que su historia continuaba, Laura y Alejandro sabían que el amor era el hilo que los unía. A pesar de los saltibajos y las dificultades, habían descubierto la verdadera fuerza del amor y estaban determinados a seguir escribiendo su historia juntos, capítulo tras capítulo. Un día, mientras estaban de vacaciones en un lugar tranquilo, Alejandro se arrodilló frente a Laura con una caja en sus manos. Laura, desde el momento en que te conocí, mi vida ha cambiado para mejor. Ha sido mi roca y mi apoyo en los momentos más oscuros. No puedo imaginar mi vida sin ti. Laura se quedó sin palabras, sus ojos llenos de emoción mientras miraba a Alejandro. Alejandro. Él abrió la caja, revelando un anillo brillante. Laura, ¿te casarías conmigo de nuevo? Quiero renovar nuestros votos y comprometerme a seguir amándote y apoyándote todos los días de mi vida. Las lágrimas llenaron los ojos de Laura mientras asentía con emoción. Sí, Alejandro, sí. Te amo y siempre estaré contigo. Juntos, renovaron sus votos en una ceremonia íntima y significativa. Estaban emocionados por el futuro que les esperaba y sabían que su historia de amor estaba lejos de terminar. A medida que continuaban enfrentando la vida juntos, Laura y Alejandro seguían escribiendo nuevos capítulos llenos de amor, resiliencia y felicidad. Con el tiempo, Laura y Alejandro siguieron viviendo una vida llena de amor, respeto y crecimiento mutuo. Habían superado las dificultades y habían construido una relación basada en la comunicación abierta, el apoyo incondicional y la confianza. Juntos, formaron una familia y se convirtieron en padres de dos hermosos hijos. Laura y Alejandro trabajaron juntos para criar a sus hijos en un ambiente de amor y comprensión, transmitiéndoles los valores que habían aprendido a lo largo de su propio viaje. En su aniversario número 20, Laura y Alejandro decidieron celebrar su amor con una gran fiesta rodeados de amigos y familiares. En medio de las risas y los abrazos, miraron hacia atrás y reflexionaron sobre el camino que habían recorrido. —Mira lo lejos que hemos llegado —dijo Laura mientras sostenía la mano de Alejandro. —Nuestro amor ha superado todo y ha crecido más fuerte con el tiempo. Alejandro asintió con una sonrisa. —No habría querido pasar mi vida con nadie más que contigo, Laura. Eres mi roca y mi compañera de vida. A medida que la fiesta continuaba, Laura y Alejandro bailaron juntos, recordando los desafíos y las alegrías que habían enfrentado. Sabían que su historia de amor había dejado un legado duradero y que habían demostrado a sus hijos que el amor verdadero y el compromiso podían superar cualquier adversidad. Con cada paso quedaban juntos, Laura y Alejandro continuaban escribiendo su historia de amor, un relato de resiliencia, crecimiento y felicidad compartida. A medida que los años pasaron, Laura y Alejandro envejecieron juntos, compartiendo una vida llena de recuerdos y experiencias. Su amor se mantuvo fuerte y constante a lo largo de los altibajos de la vida, y habían demostrado que el compromiso y la resiliencia podían superar cualquier desafío. Un día, rodeados de su familia y amigos cercanos, Laura y Alejandro celebraron su aniversario número 50. Habían llegado lejos desde aquellos días oscuros de traición y dolor. Ahora, miraban hacia atrás con gratitud por el amor que habían construido. Sentados juntos en el noche de su casa, observaron el atardecer mientras se sostenían las manos con cariño. Laura, ha sido un viaje increíble, dijo Alejandro con voz suave. Ella asintió con una sonrisa. Sí, Alejandro. Hemos tenido altibajos, pero hemos superado todo juntos. No cambiaría nada de nuestra historia. Pasaron tiempo recordando los momentos especiales que habían compartido a lo largo de los años. Rieron y lloraron mientras revivían cada capítulo de su historia de amor. Con el tiempo, Laura y Alejandro dejaron un legado de amor y resiliencia para sus hijos y nietos. Si bien sus cuerpos envejecieron, su amor seguía siendo tan fuerte como siempre. Un día, Alejandro tomó la mano de Laura y la miró a los ojos. Laura, eres mi compañera de vida y mi razón de ser. Te amo más que nunca. Laura sonrió, sintiendo una profunda gratitud por la vida que habían compartido. Y tú eres mi roca, Alejandro. Siempre estarás en mi corazón. Juntos, miraron hacia el futuro con esperanza y gratitud por todo lo que habían vivido. Su historia de amor era un testimonio de que, a través de los desafíos y las alegrías, el amor verdadero podía durar toda una vida.